Y uno ataca aquí a los muchachos nuevos. El calendario de la Liga de Atletismo del Cesar inicia este 28 de febrero con una competencia local de velocidad que tiene como objetivo buscar nuevos talentos que se sumen a los procesos de formación de la institución y representen al departamento en los eventos regionales y nacionales. Con eso pretendemos descubrir nuevos talentos, va en la categoría infantil que va de 10 a 14 años y menor que va de 15 a 17 años. Las pruebas se realizan como ya es habitual en el Parque de la Vallenata, escenario que acogió a los atletas del Cesar. Aunque para Freddy González el lugar a veces es incómodo para practicar y realizar las competencias. No es cómodo porque las pruebas, las competencias, los entrenamientos son distantes de los sitios donde están. El entrenador Freddy, al igual que los deportistas, sigue expectante a los avances del proyecto de la Villa Olímpica. Nosotros seguimos esperando que este año al menos se vea el inicio de la pista específica de atletismo en la Villa Olímpica que el gobernador todavía dice que sí, que sí va a ser una realidad. La Liga de Atletismo del Cesar cuenta hasta el momento con un registro de 24 atletas en las disciplinas de velocidad, en pista, valla, lanzamiento y salto largo.